En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El régimen de Nicaragua declaró estado de alerta amarilla en las dos regiones autónomas caribeñas y alerta verde en el resto del territorio nacional ante la posible entrada de una depresión tropical que podría formarse en las próximas horas en el mar Caribe. Estamos pendientes, vigilantes, se supone que este fenómeno estaría entrando por el sector de Laguna de Perlas, luego se desplazaría por Matagalpa, Ginoteca, saliendo por Occidente. Esta es la trayectoria que hay en este momento, dijo la vocera de la dictadura Rosario Murillo. Los vuelos procedentes de Puerto Príncipe a Haití continúan aterrizando en Managua. Según el itinerario de llegadas al Aeropuerto Internacional de Managua, este lunes llegarán cinco aeronaves procedentes de esa nación. El primer vuelo operado por la empresa Ski High Aviation aterrizó a las 11 y 20 de la mañana, de acuerdo con la programación de la empresa administradora de aeropuertos nacionales e internacionales. La incontrolable ola de accidentes de tránsito ha cobrado la vida de al menos ocho personas en las últimas horas. La primera tragedia ocurrió la tarde del sábado en la comarca El Cedro del municipio del Coajinotega, donde un niño de siete años de iniciales YCEH fue arrollado por una camioneta conducida por Arlen José Chavarría Picado. La segunda víctima fue una niña de cuatro años que habitaba en la comarca Cahuola, perteneciente a la extensa comunicación de Malacatoya, Granada. Otras víctimas fatales son la enfermera y profesora matagalpina Kelsey Cerrato, de 22 años, y el cronista deportivo de esta misma ciudad, Ricardo José Coronado. Guillermo Miranda, analista político y miembro de la Resistencia nicaragüense, se encuentra desaparecido desde la noche del jueves tras ser secuestrado por la policía sandinista cerca del colegio salesiano en Granada, según dijo a su familia un taxista que presenció el hecho. El ciudadano confirmó la versión del secuestro policial al medio 100% noticias, pero hasta este lunes la policía no ha informado nada de la detención. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos y Qatar negocian con Hamas una lista de 50 civiles capturados durante el ataque terrorista a Israel ocurrido el pasado 7 de octubre. Los rehenes tienen doble nacionalidad y están en las mazmorras de Hamas, ubicadas en los túneles de Gaza. El gobierno de Israel no participa formalmente de las conversaciones, pero conoce las condiciones que está exigiendo la organización terrorista para liberar a los secuestrados. Gracias, José, por tu resumen. Dos semanas se cumplieron desde que el grupo palestino terrorista Hamas atacó a Israel, cobrándose la vida de más de 1.400 personas desde el 7 de octubre. Veamos lo que ha pasado desde entonces en esta nota de las agencias internacionales. El sábado 7 de octubre al amanecer, el grupo Hamas tomó por sorpresa al ejército y los servicios de inteligencia israelíes. Miles de cohetes fueron lanzados y alcanzaron objetivos hasta Tel Aviv y las afueras de Jerusalén. Simultáneamente, combatientes del grupo armado se infiltraron en territorio israelí y mataron a cientos de civiles. Otros ingresaron en un festival a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, donde fallecieron casi 250 personas y varias fueron secuestradas. Unos hechos que llevaron a Israel a declarar la guerra. Todos los lugares en los que Hamas tiene sus bases en esta ciudad del mal, todos los lugares donde jamás se oculta y desde donde opera, los convertiremos en ruinas. Desde entonces, una serie de ataques ha devastado la Franja de Gaza, destruyendo edificios y numerosos complejos de apartamentos. El gobierno de Netanyahu declaró también un asedio total en el enclave palestino a los pocos días. En la mañana del 13 de octubre, el ejército israelí emitió una orden de evacuación para que los civiles gazatíes se trasladaran del norte al sur del enclave. Varios analistas interpretaron esta orden como un indicio inminente de una ofensiva terrestre en la zona. El 17 de octubre, el bombardeo del hospital Ahle Arab, ubicado en el centro de Gaza, resultó en cientos de víctimas mortales. Este episodio marcó el punto más letal desde el inicio del conflicto. Aunque Israel rechazó su autoría, este hecho desencadenó una ola de indignación en el mundo árabe, con miles de personas manifestándose en las calles en solidaridad con el pueblo palestino. Y mientras la situación humanitaria se agrava, numerosos camiones con ayuda han estado esperando en la frontera con Egipto para transportar suministros esenciales a la franja de Gaza. El sábado 21 de octubre solo lograron ingresar 20, una cantidad insuficiente para los 2 millones de gazatíes. Es lo que ha pasado en dos semanas, más de 5 mil fallecidos de ambos bandos. Todo esto inició con un ataque del grupo terrorista palestino Hamas. No voy a dejar de repetirlo, aunque a algunos les moleste esto, porque dicen que con esto se justifica lo que hace Israel. No, estoy diciendo nuevamente que nada de lo que ocurre ahí estuviese pasando si jamás no hubiese atacado el 7 de octubre como lo hizo por tierra, aire y mar a Israel. A propósito de esto, en Londres, el Reino Unido concluyó, escuchen bien, que un misil lanzado desde Gaza causó la explosión en el hospital, doña Dickel, al Ali. ¿Recuerdan, verdad? Entonces, leo lo que dice la primera parte de una nota de la agencia F. El primer ministro británico, Richie Sunak, afirmó que la investigación que ha llevado a cabo el Reino Unido apunta que la explosión que mató a cerca de medio millón, yo no sé si esto será cierto, este número, de personas, cientos, sí, pero medio millar, perdón, o sea, 500 personas. Nadie ha podido probarlo. Que la explosión que mató a cerca de medio millón de personas en el hospital Al-Ali de Gaza fue provocada por un misil disparado desde la franja de Gaza. Entre comillas, en base al conocimiento profundo y al análisis de nuestros servicios de inteligencia y expertos en armamento, el gobierno británico juzga que la explosión fue probablemente causada por un misil o parte de uno que fue lanzado desde dentro de Gaza hacia Israel, dijo Sunak en la Cámara de los Comunes. La información errónea divulgada sobre este incidente, agregó el jefe de gobierno británico, ha tenido un efecto negativo en la región. Ha minado esfuerzos diplomáticos vitales de Estados Unidos y ha creado tensiones en el Reino Unido. Durante el fin de semana hemos visto, durante el fin de semana hemos visto imágenes de manifestaciones propalestinas, de algunos abusos, de detenciones y de nuevo, este, este hecho, el del hospital, que es calificado como el más grave hasta ahora, se concluye desde el Reino Unido, que efectivamente el misil salió desde la franja de Gaza y no desde Israel hacia la franja de Gaza. Por tanto, es otro gobierno que concluye que no se trató de un ataque deliberado de Israel en contra de un hospital, además que no cayó en el hospital exactamente. El misil, sino en un parqueo adyacente. Es lo que ha pasado hasta ahora, en 15 días, en el resumen que le prendé, y esto que tiene que ver con la conclusión del Reino Unido. En Venezuela, y ustedes lo deben de saber porque están pendientes de las noticias y los sitios de Café con Voz y otros medios de comunicación independientes, María Corina Machado, del Movimiento 20 Venezuela, se ha perfilado como la inminente candidata de la oposición para enfrentar al dictador Nicolás Maduro en elecciones presidenciales del año 2024, entre comillas. Este es el primer boletín que ha dado el Comité de Primarias, o la Comisión Nacional de Primarias, ustedes ven con el 26% de las actas escrutadas, 93,13% es lo que ha alcanzado María Corina Machado, seguida de Carlos Prósperi, con 4,75% y ahí hacia abajo ustedes ven 0,77, 0,57. Es decir, María Corina Machado arrasó en el proceso de primarias. Veamos cómo informa de este hecho la Voz de América. ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Liberal, crítica de las últimas decisiones de la oposición y detractora de las negociaciones con el chavismo, María Corina Machado se impuso a otros nueve aspirantes, con más de 90% de los votos. Este no es el final, pero este sí es el principio del final. Machado salió favorecida por un electorado opositor, que volvió a movilizarse en las calles de una Venezuela, donde la censura en la radio y en la TV locales silenció la consulta. Haciendo con cada uno de los venezolanos el compromiso de hacer valer este mandato. Acompañada por otros de los candidatos a los que derrotó en la consulta interna, convocó a quienes hoy se sienten defraudados por el oficialismo a conformar una gran alianza nacional para la transformación de Venezuela. Hay algunos que piensan que tenemos que ganar la elección para lograr gobernabilidad. Yo creo que es al revés. Debemos proponernos iniciar un proceso de construcción de gobernabilidad, ir preparando desde ahora la casa a la que nos vamos a mudar. Machado está ahora al frente de una fragmentada oposición, lo que supone retos tanto para ella como para los partidos. Puentes, esos puentes que tiene que tender hacia una oposición que sabe bien que la necesita ella para mantenerse viva y que ella necesita generar ese proceso en el cual no quede ninguna duda que es la candidata unitaria. La ingeniero de 56 años está inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos, lo que lleva a preguntarse cuál será la estrategia para lograr que se le permita participar en elecciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. ¿Cuál será la estrategia para que le permitan participar en elecciones? Difícil. Yo sigo escéptico. Perdónenme. Y hay algunos que dicen, no, hombre, hay que lucharla. Sí, pero yo sigo escéptico sobre Venezuela. Y más adelante les voy a decir por qué esto va camino a otro embuste. María Corina dijo que al momento de hablar con la gente, cuando había sido confirmada Machado como la virtual ganadora, que desde ayer se comenzaba a conformar un gran movimiento por una gran alianza nacional. Y esto es el ambiente que se vivía en los centros de votación. La población venezolana se desbordó a participar. Y me preguntaba, doña Díquel, ¿y de qué sirve esto? Si al final, pues, son ellos los chavistas los que van a decidir si participa o no participa. Yo le decía, doña Díquel, que así como nosotros en algún momento en Nicaragua decidimos con un paro que las calles se quedaban vacías y que solo los sapos iban a estar ahí circulando, dándole la espalda a la dictadura, el pueblo venezolano le dijo a Maduro que si él se atreviese a abrir la posibilidad de una elección real, como supuestamente se ha comprometido, simplemente sería aplastado por la votación de los venezolanos que ya están hartos o tienen ya buenos años de estar hartos de esta dictadura. Veamos cómo la candidata María Corina Machado decía que desde ayer se está conformando el movimiento por una gran alianza nacional. Que desde esta misma noche iniciamos un gran movimiento por la gran alianza nacional, una gran coalición, la gran alianza nacional para la transformación de Venezuela, donde todos los venezolanos que genuinamente queremos lo mismo, que es la derrota de la tiranía, desplazar y desalojar a este sistema del poder y construir una Venezuela con pilares republicanos, éticos y liberales sólidos que se sumen a esta gran causa indetenible. En esa alianza también llamó, como indicaba uno de los analistas en la nota de la Voz de América, a los que han simpatizado con el régimen criminal del deforme, bigotudo, maduro y que están decepcionados y que quieren una Venezuela distinta. Es decir, los chavistas decepcionados pueden formar parte de esa alianza. Y quiero hablarle a cada uno de aquellos venezolanos que hoy aún no se han unido a esta causa. Quiero decirle que aquí estamos con los brazos abiertos. A esos venezolanos que se sintieron alguna vez ilusionados por ese proyecto que ha resultado ser la destrucción, el engaño, la separación y la oscuridad que los necesitamos. Porque juntos vamos a seguir alimentando este movimiento social que ya se ha vuelto indetenible y que va a llegar a cada rincón de Venezuela. consolando, confortando, ilusionando y eso sí, dando mucho trabajo. Porque hoy, hoy hemos convertido la esperanza en energía, en movimiento para el cambio definitivo. ¡Gracias! Los venezolanos se deportaron, creyeron que tenían que mandar un mensaje con su participación. Había lugares en donde estaba lloviendo, como en Bolívar, por ejemplo, y la gente, como van a ver en estas imágenes, se mantenía en las filas. Impresionante cómo la gente creyó que esta oportunidad era un mensaje claro para la dictadura de que sí creían en el proceso de primarias y sí siguen creyendo y que María Corina Machado es la persona que quieren que compita en unas elecciones libres y transparentes que yo dudo mucho que vayan a realizarse también. Aparte de la lluvia en zonas como Bolívar, los colectivos de la dictadura lanzaron bombas lacrimógenas en algunos centros de votación que ustedes tienen en pantalla y esto es en la búsqueda de que la gente se fuera, que no creyera que debía estar ahí. Anunciando que venía violencia porque hubo todo tipo de boicot para que la gente se decepcionara y no participara, pero al final nada de esto pudo detener a los venezolanos. Veamos cómo recibían a María Corina Machado cuando llegó a su centro de votación ayer domingo por la mañana. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba María Corina! ¡Arriba! ¡Todas! ¡Por favor apoyarla! ¡Fuerte! Los venezolanos también le agradecían al presidente de la comisión de primarias, Jesús María Casal, por haber organizado el proceso a pesar de todo. Veamos. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! 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 También había filas de venezolanos fuera de Venezuela, veamos imágenes de Madrid y también acá en Miami, entre otros países porque en Chile, también en Colombia, había venezolanos que estaban votando, que a diferencia nuestra, los venezolanos sí pueden votar desde el exterior. Aquí estaba el ambiente, esto es en Madrid, ayer domingo, abarrotados también los centros de votación para participar en las primarias, para escoger el candidato que los venezolanos, o la cantidad en este caso, que los venezolanos creen debe medirse al dictador Maduro si es que se diese una elección real allá en Venezuela. En Miami, ahí está la cantidad de venezolanos participando ayer por la mañana en las elecciones primarias de la oposición. Aquí están las imágenes también de María Corina Machado cuando llegó a votar, saludando a la gente y entusiasmada por lo que estaba pasando en Venezuela. También habló con los medios de comunicación cuando le preguntó, los medios de comunicación que no estaban transmitiendo a los venezolanos, sino al mundo. Porque hacia adentro, en Venezuela, esto es muy difícil que los venezolanos lo sepan porque está censurado todo el sistema que da información sobre este tipo de procesos. Veamos si lo que le decían los medios María Corina Machado que decía haber llorado todo el día por lo que ocurría en su país y en el mundo donde hay venezolanos. Este es un proceso cívico y civil y no sé ustedes, pero yo he llorado toda la mañana con las imágenes de lo que está pasando en el mundo, en el interior. Hay gente que recorrió 10 horas para votar en Sidney, gente que se levantó de madrugada, gente que ha traído, acabo de ver un señor de más de 90 años. O sea, Venezuela está hoy unida y esto es un momento de profunda reconocimiento a todo lo que han hecho esto posible. Y si ustedes ven un micrófono de CNN, bueno, me dice doña Díquel, la diferencia es que en Nicaragua, por lo menos allá en Venezuela, dejan que CNN ande en la calle todavía. En Nicaragua es imposible eso. Buen punto, ¿no? El de doña Díquel. Carlos Prosperi, el que quedó de segundo en la votación, como mal perdedor, anunció que no reconocería los resultados porque había anomalías. Es más, dijo que era un desastre. Este es el PLC señalando a ciudadanos por la libertad o viceversa. Más o menos en Nicaragua, ¿no? Haciendo el juego de la dictadura en aquel momento. He decidido grabar este video para enviarle un mensaje a nuestros hermanos venezolanos. Yo decidí participar en las elecciones primarias a pesar de todo lo que habíamos visto porque soy un demócrata. Pero yo hoy tengo que hablarle con mucha sinceridad al país, como siempre lo he hecho. Hoy nos hemos conseguido con que todo lo que habíamos denunciado en días anteriores es lo que hoy está pasando. Donde además habíamos denunciado que a los miembros de mesa no le llegaban sus credenciales. Tuvimos limitaciones con eso. Habíamos denunciado la nucleación de los centros. Hoy nos conseguimos con una nueva nucleación donde muchos hermanos no saben dónde votar. Se le planteó a la Comisión Nacional de Primarias que teníamos que postergar el proceso unos días más. Nos respondieron que no se tenía que dar y ayer no digo. Yo tengo un compromiso con el país, con Venezuela. Pero yo hoy no puedo avalar cualquier tipo de acciones que atenten contra el derecho a expresarse los venezolanos. Es decir, este es Carlos Canales del APRE. Este es el señor Ferretti del PLI. Hay Dios una del PLC. Haciéndose, o sea, haciéndose zancadillas entre ellos mismos para hacerle el juego a la dictadura. En el caso del señor este, que vean lo que pasó en el centro de votación al que él llegó cuando ejerció su derecho de voto. Lo abuchearon, señores. Sí, señor. Fuera, 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 fuera. Ahí va el señor Prosperi, simplemente diciendo adiós a la gente que le decía fuera, era porque se estaba prestando a lo que normalmente hacen los funcionales, los opositores funcionales o los zancudos, o los colaboracionistas, servirle a los dictadores para que no funcionen. Sí, es como, como decía Carlos Canales, Gasparín, cualquiera de estos que aparecieron, que son como fantasmas, como que pronto les avisan que viene un proceso electoral entre comillas y comienzan a salir de nuevo, como fantasmas, a desquitar, ¿verdad? Porque llegó el bono para participar y así salen. Más o menos es lo que ha pasado con el señor que ha quedado en el segundo lugar. En ese sentido, no hay mucho que envidiarle a Venezuela, ¿no? Siempre hay de esto, siempre hay de esto. Lo que ha ocurrido este domingo, de nuevo, es un mensaje. Yo tengo mis reservas, doña Deikel tiene más reservas que yo todavía, pero me parece que el ejercicio es impensable en Nicaragua. Ese ejercicio de verdad es impensable en Nicaragua. Nunca creeríamos que se puede lograr algo como esto en el país, porque la dictadura a todo lo que se parece un proceso que le pueda significar un peligro, aunque sea mínimo, de dejar el poder, lo va a atacar con todas, pero con todas sus fuerzas. Así que el ejercicio es positivo, aún sabiendo que no hay ninguna voluntad de parte de Maduro ni de su manada de criminales, delincuentes, de ceder el poder en Venezuela. Esto se ha dado producto también, o esto tiene que ver con lo que se conversó la semana pasada entre una delegación de la dictadura y un grupo de opositores que firmaron un acuerdo preliminar en el que Maduro salió ganando y la dictadura con un paso adelante mientras los opositores se quedan esperando. Los opositores, Estados Unidos, la Unión Europea y la comunidad internacional se quedan esperando a ver si cumple. Se levantan sanciones, se les da espacio, liberan algunos presos políticos en Venezuela y la gente se queda como, no termino de entender esto porque nos están dando tres y nosotros diez. Tres Córdobas contra diez, tres dólares contra diez, o tres contra cien. Depende del número que usted quiera ponerle. Pero Cristina Rosales, vocera del Departamento de Estado para los Medios de Comunicación Español, dice que ese acuerdo es positivo y que lo celebran y asegura que si la dictadura chavista no cumple, las sanciones que se han levantado volverán, incluso algunas de ellas con más fuerza. Estados Unidos acoge con agrado la firma de este acuerdo ya que constituye un paso concreto hacia la resolución de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Esta determinación se hizo en consonancia con nuestro compromiso de aliviar las sanciones en respuesta a pasos que conduzcan a elecciones competitivas, así como al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, otras sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela siguen vigentes. Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral. El incumplimiento de las disposiciones de este acuerdo posibilitará que Estados Unidos retroceda respecto a las medidas adoptadas. Es lo que decía Cristina Rosales, vocera del Departamento de Estado para Medios de Comunicación Español. Ya vamos a ponerles la respuesta a toda esta algarabía de ayer y esta advertencia de los Estados Unidos de parte del matón ventrudo criminal Diosdado Cabello. Antes sí, quiero invitarles a que llaman a Patricia Illescas, porque Patricia Illescas es su agente de seguros independiente. Si usted reside acá en la Florida y va a cumplir 65 años o le gustaría cambiar de su plan de Medicare, entonces llama a Patricia 305-815-9037. Además, si usted acaba de llegar acá a Estados Unidos y está en la Florida y necesita un seguro de Obamacare, Patricia le ayuda a tomar la mejor decisión. Contáctenla, es un agente profesional de seguros de salud quien podrá asesorarle y ofrecerle sin lugar a dudas un abanico de posibilidades para que usted elija la mejor o la que mejor se adecue a sus necesidades. Patricia Illescas, agente de seguros independiente, espera que usted confíe en ella y que tome la mejor decisión después de su asesoría. Toda esta algarabía allá en Venezuela y la advertencia de Estados Unidos se la pasa por donde no del sol Diosdado Cabello en nombre de toda la dictadura que dice esta señora María Corina Machado, esto lo dijo hoy, esta señora no corre bajo ninguna circunstancia en ninguna elección que nosotros organicemos. Es que yo lo he dicho en innumerables ocasiones y lo voy a repetir desde aquí, desde el partido. no hay ni una sola posibilidad pero ni una ni una ni media ni cero coma dos ni cero coma uno posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial. Así esté vestida arregladita, peinada no hay ni una sola posibilidad. Yo les dije a ustedes que estos son criminales que son arrechos a embaucar a la gente y yo no sé de nuevo vuelvo a la pregunta ¿aquí se han hecho los tontos? No, aquí ¿son tontos o se han hecho? Creo que los segundos cuando consideran que allá en Venezuela puede abrirse la mínima posibilidad de una elección real. Por favor, eso significaría perder el poder. No están dispuestos a eso. Lo está diciendo clarísimo. Si la principal candidata con el 93,3% de los votos simplemente no va a participar ¿qué sentido tiene los demás? Ninguno. Así que lo que dijo nuestra amiga Cristina Rosales del Departamento de Estado la advertencia creo que va a terminar Estados Unidos o volviendo para atrás o desatendiéndose de eso y creyendo que hay que darle más tiempo a Maduro para ver si reflexiona. Craso error. No va a pasar lo que ellos quieren que pase o creen que puede pasar. Sí, señor. Sí, señor. Por otro lado en noticias que tienen que ver con Nicaragua ya van a ver ustedes porque en México el fantoche López Obrador convocó a una docena de países latinoamericanos el domingo para discutir mecanismos que contribuyan a una migración ordenada en momentos en que miles de personas tratan de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Vean qué linda fotografía esta. bella, ¿no? El dictador cubano o mejor dicho el achichincle del dictador cubano Raúl Castro Miguel Díaz Canel Xiomara Castro que es una alfombra por la que pasan encima los dictadores el stripper político López Obrador está también Gustavo Petro y también Nicolás Maduro esto se dio en México ayer no llegó Ortega porque Ortega tiene miedo de que no le garanticen que siga siendo libre tiene miedo que en algún momento lo capturen por criminal internacional solamente puede viajar a Venezuela que ahí Maduro le dice no te preocupes que aquí yo hago todo lo posible López Obrador no hace eso y uno se pregunta ¿cómo es posible que Biden se reúna con López Obrador o que Blinken se reúna con López Obrador y López Obrador recibe a un hombre que tiene su cabeza aquí en Estados Unidos supuestamente tiene un precio de 15 millones de dólares buena pregunta ¿no? la respuesta la tienen ustedes mismos bien aquí esto lo que decía el hipócrita Díaz Canel sobre este encuentro allá con López Obrador sobre tratar de ordenar la migración en la región veamos junto a mandatarios de la región participaré hoy en el encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y con bienestar convocado por el presidente López Obrador para dialogar sobre migración irregular en América Latina y el Caribe tema de alta sensibilidad para Cuba veamos cómo reaccionaba a este tweet Jorge Castro activista de derechos humanos cubano vamos a ver el dictador cubano llegó nuevamente a México estará en el país por el por el que han cruzado casi medio millón de cubanos en los últimos dos años solo en septiembre fueron 15 mil López Obrador lo sabe y aún así blanquea al gobernante de la autocracia más antigua del hemisferio después aquí está otro aquí está otro tweet de Díaz Canel que dice lo siguiente en el encuentro Palenque convocado por el hermano presidente López Obrador dialogamos sobre el fenómeno de la migración irregular sus múltiples causas y consecuencias y propuestas de posibles soluciones mientras esto ocurría hay un tweet cuando ya se fue López Obrador estamos de regreso en la patria luego de fructífera hora de trabajo en la hermana nación de México agradecemos a López Obrador por el encuentro de Palenque y reiteramos el compromiso de nuestro país con el flujo migratorio regular seguro y ordenado mientras eso pasaba los migrantes en México quemaban muñecos de Maduro de Díaz Canel de Daniel Ortega ven ustedes estas imágenes niños de Venezuela dicen que tienen hambre a Maduro el presidente de Nicaragua que el presidente López Obrador quiere darle háganse para atrás cumbre de represores es lo que dice la piñata que quemaron esta representa a Daniel Ortega los migrantes allá en México vean mientras esto mientras la cumbre de los castrochavistas se realizaba de manera hipócrita los migrantes quemaban muñecos que representan a los dictadores que los han sacado de su país porque que es el punto acá cuando uno escucha que hablan en esos debates todo es culpa del imperio todo es culpa del bloqueo a ver un momentito nada es culpa de las dictaduras que que obligan por la violación a los derechos humanos por la persecución política por la represión por la falta de empleo por la falta de oportunidades que salen de los países para buscar un mejor presente y futuro no 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 eso no eso es culpa del bloqueo y del imperio pero vean que que punto este Ortega no llega que ocurría en Nicaragua mientras se daba esta reunión de estos amigotes de Ortega allá con López Obrador extrañamente el aeropuerto de Managua se ha convertido en un paso de camino para miles y miles de haitianos en cuestión de los últimos días por lo menos el fin de semana entre el viernes y sábado había 28 vuelos comerciales cargados de pasajeros procedentes de Puerto Príncipe la capital de Haití el viernes aterrizaron en la terminal de Nicaragua 12 vuelos procedentes de Puerto Príncipe y el sábado 16 para estos viajeros Nicaragua es una ruta lógica siendo que varios están negando están negando el ingreso haitiano en su territorio como es el caso de República Dominicana después está Panamá que pide visa México igual pero Nicaragua no está pidiéndoles visa y por tanto todo este movimiento de haitianos a través de Nicaragua se trata de un negocio de la dictadura criminal de los Ortega Murillo esta cantidad se va a ir multiplicando porque los haitianos están dispuestos a pagar entre 2.500 y 3.500 dólares por persona que cuesta un boleto entre Puerto Príncipe y Managua hay vuelos todos los días pero estaba leyendo en confidencial que ninguna de las 6 aerolíneas que entre el viernes y el domingo llevaron a por lo menos 36 aviones procedentes de Puerto Príncipe tienen vuelos directos a Nicaragua por lo que dos fuentes del sector turístico opinan lo siguiente que resulta obvio que detrás de esta situación hay también un gran negocio de los funcionarios muy cercanos a la cabeza del régimen de Ortega definiendo esa actividad como un negocio millonario oiga bien el viernes pasado una docena de aviones procedentes de Haití arribaron a Managua y esto se trata de un hecho sin precedentes y además inusual debido a la grave crisis política que atraviesa esa isla caribeña aquí están las líneas las líneas aéreas que vuelan a Nicaragua son vuelos charter no son comunes estas líneas aéreas en Nicaragua y por eso uno dice se trata de un nuevo negocio ¿sabes cuánto le cobran a cada a cada persona? 150 dólares solamente por entrar por el aeropuerto sin registrar que llegaron a Nicaragua no les ponen sello no 150 dólares por cada uno no les ponen sello y lo que hacen es enlazarlos con las con toda una red que ya se estableció de parte de la dictadura taxi autobuses microbuses particulares que los llevan hasta la frontera para que pasen hacia Honduras esto es un negocio absoluto los datos de Manuel Orozco que le vamos a presentar a continuación indican en meses en tres meses en agosto septiembre y octubre ¿cuántos haitianos han pasado por Nicaragua? vean ustedes pasajeros de Puerto Príncipe 31 mil 475 en 268 vuelos ¿cuántos han llegado a la han logrado alcanzar la frontera con México? 54 mil 671 en total pero de Nicaragua a Nicaragua en tres meses han llegado 31 mil 475 haitianos ¿qué le parece a 150 por cabeza es un negocio entonces decía Manuel Orozco en su comentario mientras López Obrador se ve con los dictadores Díaz Canel y Maduro acompañados por Xiomara Castro para pedir buen trato a los migrantes ignorando las razones de por qué han salido 700 mil hondureños déjenme leer por favor que le estoy leyendo gracias 700 mil hondureños desde que ella llegó al poder 500 mil cubanos y 600 mil venezolanos desde el 2021 los límites de tolerancia incluyen el no invitar a Ortega a la reunión de Palenque porque reconocen la perversidad de esta dictadura Ortega vende el aeropuerto de Managua como puente a haitianos en la ruta a Estados Unidos 60% de los haitianos que van a Estados Unidos pasan por Managua en los tres meses por los 31 mil 475 a 150 cada uno cada piche 4 millones 700 4 millones 700 mil dólares en tres meses no lo registran ese ingreso eso es vine de Payo Ortega y Laureano en el aeropuerto para que lo sepan ustedes y no lo hablo al plazo de la lengua la gente del aeropuerto sabe cómo funciona esto sí señor y quién llega con la mochilita a traer el peaje ellos lo saben así que buen negocio se tienen los criminales sí señor ay 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 qué clase y entonces hablando de los los amigotes de Ortega hablando de migración de rutas doña Díquez por favor mandale el enlace ya a nuestra invitada hablando de inmigración ordenada y ven que su amigote le sigue haciendo el volado porque esto de que los cubanos salen por montones tienen la imagen de los cubanos doña Díquez estos son todos cubanos ustedes van a ver esto que van la mayoría de los que están en esta imagen que van a ver ustedes un video que nos enviaron son cubanos en el aeropuerto de Managua que están llegando en la búsqueda de la ruta hacia el norte y poder alcanzar de alguna manera los estados sonidos vean ustedes esto es migración entrada a Nicaragua gracias a las personas que nos colaboran con este tipo de 150 a la venta del boleto no 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 esto es un negocio redondo pero redondo el que están haciendo con la pobreza con la necesidad y con la desesperación de los migrantes si señor monseñor Silvio José Báez este domingo habló del evangelio en el cual dos grupos importantes le preguntan a Jesús los fariseos y los herodianos le preguntan a Jesús si estaba de acuerdo con pagar o no el impuesto al César una pregunta tramposa porque si Jesús decía que no había que pagarle al César se ponía en rebeldía contra el imperio romano y si decía que le pagaran entonces se ponía en contra de la fe del pueblo que creía en Dios y no en adorar a un emperador entonces Jesús responde den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios monseñor dice esta frase ha sido manipulada a conciencia para tratar de sacar a la iglesia de opiniones que tienen que ver con la vida de la gente la política la social la económica y a Dios lo que es de Dios esta frase tan conocida es de las más mal interpretadas del evangelio se usa muchas veces en modo equivocado para establecer una total separación entre lo político y lo religioso como si Jesús dijera zapatero a tu zapato los políticos hacer de las suyas en la política y la iglesia en la sacristía a rezar y a estar con la boca callada no es eso lo que ha querido decir Jesús esta frase no quiere decir que la iglesia no tiene no solo el deber sino el derecho de tener una voz en la vida pública de la sociedad muchas además dice Monseñor los que quieren deslegitimar a la iglesia para que participen en temas sociales políticos y económicos se olvidan que incluso el César y su moneda eran de Dios y por tanto Dios es dueño de todo lo que existe no hay donde perderse incluso del César para descalificar cualquier interpelación o cualquier crítica que se hace desde la fe o desde la iglesia a la política esta frase la usan mucho para decir que la iglesia no se meta en política la usan para deslegitimar la voz de la iglesia en cuestiones sociales y en problemáticas políticas y olvidan que Dios es el Señor de todo cuanto existe también de la política y también de los Césares y emperadores del mundo así que la frase de Jesús no quiere decir que por un lado la política se ocupa de la organización social de la justicia de la economía de las políticas fiscales de las decisiones públicas y por otra parte la religión que debe dedicarse exclusivamente a la vida íntima de las personas al culto y a la relación individual de cada uno con Dios esta frase dice el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua es absolutamente actual porque ningún César ni los farabones ni los Césares del pasado ni los dictadores del presente pueden pretender apoderarse de lo que es de Dios aun cuando quieren imponer su voluntad con la violencia y de forma despótica lo que Jesús enseña con esta frase es de gran actualidad y lo que enseña es que ningún poder político ningún César de este mundo puede pretender ser Dios y Señor del ser humano ningún César de este mundo ni los farabones del pasado ni los dictadores de hoy pueden exigir lo que solo pertenece a Dios no podemos tolerar que nadie se haga dueño de nuestras conciencias ni nos arrebate nuestra libertad aunque tenga el poder político nadie puede imponerles a los pueblos en modo despótico su voluntad ni someterlos con violencia para perpetuarse en el poder gozar de privilegios absurdos y enriquecerse sin medida no podemos afirmó que si permitimos que nos arrebaten nuestra dignidad no solamente resignarnos a eso sino que es actuar en contra de nuestra misma fe dándole a otros el lugar que le pertenece solamente a Dios debemos vivir como ciudadanos honestos como ciudadanos responsables cumpliendo los deberes sociales cumpliendo los deberes políticos pagando los impuestos colaborando al bien común de la sociedad sin embargo cuando un régimen destruye el estado de derecho se coloca por encima de la ley atropella los derechos humanos manipula la justicia reprime con violencia no podemos quedarnos resignados y pasivos no aceptemos como ley la voluntad de un tirano no nos resignemos a ver como normal la cárcel o el destierro que los dictadores imponen a quien piensa habla o actúa con libertad no dejemos que el miedo nos haga pensar que los vulgares dictadores de hoy son dioses invencibles no lo son hay que dejarnos arrebatar la libertad la dignidad porque es ir en contra de nuestros principios es ir en contra de nuestra fe es cederle a los tiranos a los criminales ese espacio que solamente es de Dios nosotros pertenecemos a Dios no a ningún otro ser humano que se cree Dios eso que no se nos olvide aquí está lo que dice don señor Baez hermanos y hermanas si permitimos que nos arrebaten la dignidad que controlen nuestra conciencia y anulen nuestra libertad no sólo nos estaríamos resignando pasivamente a una dominación humillante sino que estaríamos actuando contra nuestra fe estaríamos contradiciendo lo que nos enseña hoy Jesús sólo a Dios hay que dar lo que es de Dios ningún César es Dios ningún tirano es divino no nos cansemos de exigir respeto a todas las libertades ciudadanas no dejemos de denunciar los atropellos de quienes se presentan ridículamente como pequeños dioses y le arrebatan la libertad y la dignidad y el futuro a sus pueblos no son dioses ni poderes invencibles las palabras grandes exhortaciones y reflexiones del obispo auxiliar del arquidiocesis de Managua Monseñor Silvio Rosalía Borges es una mujer que representa lo más pusilánime que puede haber en esa dictadura pero además imberbe pobre muchacha la verdad es que cuando la historia se vea para atrás ya esté arrugada y vea para atrás este papelón que realiza cuando se atreve a abrir el hocico en Naciones Unidas en cualquier evento de Naciones Unidas pues simplemente expele lo podrido y nauseabundo que es este régimen en todos sus sentidos ella lo representa en sí hoy en el 86 Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer en Naciones Unidas leyó una falacia una mentira y un montón de estupideces indicando que en Nicaragua la mujer tiene igualdad de derechos y que el régimen de los Ortega Murillo es un ejemplo a nivel mundial sobre el respeto a la fémina terminó de leer lo que Rosario Murillo le dictó que apuntara empacó sus cosas y mientras la presidenta del comité Ana Peláez reaccionaba a los señalamientos que ella hacía en contra de Naciones Unidas en contra del comité pues ni corta ni perezosa la vulgar la vulgaraza Lady vulgaraza le queda pequeña a esta se levantó de su silla y dejó hablando a la presidenta del comité mostrando lo irreverente lo maleducado y lo imbéciles que son los que trabajan para este régimen criminal interno los estados para disfrutar cabal de los derechos de la mujer asimismo afirma que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional bajo los principios de justicia igualdad y provecho mutuo entre las relaciones entre países y la realización de derechos a los pueblos a la libre determinación e independencia así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial promoverán el progreso social y desarrollo reiteramos que Nicaragua está comprometida y se irá comprometida a la lucha contra la discriminación de las mujeres y a la restitución de los derechos de todos y todas los y las nicaragüenses como está consagrado en nuestra constitución política muchas gracias en nombre del comité quiero agradecer a su excelencia la señora embajadora y representante permanente en Nicaragua ante la oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra la señora Borges Palacios por su declaración inicial en nombre del comité expreso nuestra más honda decepción y preocupación por las opiniones que ha emitido usted a propósito del trabajo de este comité encargado de hacer un seguimiento de la aplicación de la convención en el estado parte una obligación que tiene el estado y que tiene en este caso Nicaragua para con las mujeres y las niñas de todo el territorio del país creo que la distinguida embajadora creo que deja el estado la verdad es que lamentamos que no permanezca aquí sin embargo el trabajo que tiene el comité y las obligaciones y responsabilidades que asume en relación con los estados partes nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy por tanto daré ahora la palabra a las expertas que deseen formular preguntas chanchada de mujer representa a la dictadura no representa a la mujer nicaragüense ni nada que se le parezca esta chanchada Borges representa a la dictadura y lo hace muy bien porque es guaranga es obscena es vulgar es putrefacta eso es lo que representa esta vulgaraza la ley de vulgaraza como les decía le queda corta con este accionar completamente salido de tono le dijo su compañera que la patibularia le dijo lea y dígale que se levante y que se vaya eso fue lo que hizo triste triste papel cuando esté arrugada y se vea para atrás en ese papelón pues lógicamente tendrá hijos y tendrá nietos que le dirán mamá abuela como hizo tal cosa que vulgaridad increíble 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 y hoy vimos imágenes que se vamos a presentar sobre lo que pasa con las tumbas de judíos israelitas que han sido profanadas en Managua este es un monumento que se que se denomina Hanukkah que es un símbolo hebreo que significa rededicación es sobre todo el nombre de una de las celebraciones más importantes del judaísmo y fue destruido veamos esta es la imagen cuando estaba bien ahora veamos la imagen está destruido acá está destruido y manchado de pintura roja fanáticos de la dictadura seguramente que se sienten identificados con Hamas verdad con el grupo terrorista que tiene sometido verdad a a una población en Gaza porque esa es una cosa que no dicen los de la causa palestina los que abogan por la causa palestina no entiendo por qué no reclaman y protestan contra Hamas protestan contra Israel y está bien que protesten contra Israel pero por qué no protestan contra Hamas es un grupo terrorista que somete a una población de manera brutal y me da risa que veo en algunas manifestaciones doña Díquel a gente que apoya la causa palestina con banderas de la diversidad sexual y que parecieran ignorar que los homosexuales las lesbianas los trans y todo los X los más y los sumas son degollados y triturados por el grupo terrorista jamás y van en la marcha y les preguntan ah pero es que eso es otra cosa espérate un momentito a ver cómo es la cosa no es que eso no hablemos de eso aquí cómo es que no hablemos de eso aquí es tratar de de tapar lo brutal y por eso pregunto por qué no reclaman por qué no protestan contra Hamas me parecería que sería lo lógico pero vean las tumbas las sepulturas que fueron profanadas con pintura roja y con cruces esvásticas de los nazis en Managua una cosa horrible que denota un asunto de lo más despreciable los muertos no los dejan descansar no los dejan descansar y esto es una cosa de lo más despreciable que hay lo más despreciable que hay increíble cómo podemos llegar a ese punto veamos las imágenes que muestran esta falta de respeto estas son las imágenes que muestran que desconocidos profanaron durante la noche del fin de semana bueno durante el sábado o el domingo al menos una decena de tumbas de judíos en el cementerio general en Managua una acción que ha provocado el rechazo entre quienes observaron el vandalismo en este campo santo en el lugar fueron vistas tumbas manchadas con pintura roja y algunas con el signo de la cruz esvástica de los nazis siguen estas manifestaciones de odio sobre los judíos en Nicaragua Miguel Mendoza compartió un tweet sobre este tema o un mensaje en su cuenta de X veamos es lo que indica la parte de abajo como digo es un símbolo en hebreo significa rededicación pero es sobre todo el nombre de una de las celebraciones más importantes del judaísmo se informa esta es la parte chistosa del mensaje se informa que la alcaldía sandinista de Managua se la llevó para repararla el monumento pues y envió a policías de la dictadura al cementerio general para investigar el vandalismo y profanación de la tumba de las tumbas judías o sea van a investigarse ellos mismos en resumen algo que no va algo que no va tener como resultado que los culpables respondan por esto ante la justicia y en Argentina sorprendentemente Massa salió con más votos que Milley 36% de los votos versus 30% esto podría tener un resultado si lo vemos desde la perspectiva fatalista indicando bueno que le pasó a los argentinos que no votaron de una vez por Milley el anarcocapitalista así autoproclamado Milley pero si uno analiza bien la fotografía es diferente Massa logra un 36% ese es el tope de Massa Milley y Bullrich suman entre los dos más del 50% es decir que más del 50% de los argentinos votó en contra de Massa y del kirchnerismo o del peronismo pero veamos el reporte que tenemos sobre las elecciones de ayer en Argentina para luego hacer otros comentarios un resultado sorpresivo un resultado sorpresivo el candidato peronista Sergio Massa lideró la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas unos comicios marcados por la segunda participación más baja desde el retorno de la democracia un 77,67% de los 35,4 millones de argentinos llamados a las urnas el actual ministro de economía apeló a los argentinos abstencionistas a movilizarse en pro de la seguridad y aseguró que convocará un ejecutivo de unidad nacional voy a ser el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarme su confianza que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos que mi compromiso es construir más orden más seguridad y no improvisación el oficialismo se batirá con el aspirante ultraderechista Javier Milei quien en su discurso prometió acabar con el kirchnerismo tendiéndole la mano a la coalición de Juntos por el Cambio para lograr llegar a la Casa Rosada hoy es un día histórico porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder no podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida la elección que tenemos por delante es muy clara o cambiamos o nos hundimos queda hora por ver a donde irán los votos de la derrotada candidata conservadora Patricia Bullrich quien rechazó apoyar al peronismo y si los dos oponentes podrán lograr la movilización de más de 7 millones de abstencionistas el populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina Argentina tiene un mes por delante para reflexionar entre dos modelos de país antagónicos que se enfrentarán de nuevo el próximo 19 de noviembre no se puede dar por descontado a ver Patricia Bullrich forma parte de una alianza y no se puede dar por descontado que todos los votos ese 20 21% que votó por Bullrich va a votar por Milley porque Milley tiene algunos planteamientos que a algunos les parece son ultra radicales el desaparecer el banco central el desaparecer algunas dependencias y que el Estado solamente esté a cargo de la seguridad y de la justicia hay gente que se pone crispada con esto y dice no esto me suena demasiado radical está en una línea Milley que genera de alguna manera miedo y el kirchnerismo lo sabe el kirchnerismo lo sabe y apunta casualmente a que el miedo sea el que se imponga en lo que pasa en lo que falta de un mes masa es un descarado en sobremanera en masa descarado gracias por el apoyo porque desde que él llegó a manejar la finanza de Argentina la inflación se disparó de una manera impresionante y dice voy a tratar de no fallarles que tal se les hubiese fallado dice que no le va a fallar y que va a tratar de ganarse su confianza puede confiar el pueblo argentino en un tipo cuyas ideas maravillosas han disparado la inflación como nunca antes en Argentina pero del otro lado está el miedo a lo que Milley propone pero se han tendido puentes se han tendido puentes y no solamente es con Bullrich que ya ha platicado Milley sino con otros opositores lo que no se puede dar por sentado es que ese 20-21% de Bullrich va a apoyar a Milley ahora hay dos partidos que quedaron en el cuarto en el quinto que suman entre los dos un 8 o 9% y esos dos partidos son de la izquierda en Argentina y por tanto podrían sumarse a masa ahora hay que señalar que como decían en el reporte ha sido la participación más baja desde 1983 en Argentina Milley llegó a su centro de votación en medio de una multitud que daba casi la impresión de que se llevaba las elecciones en la primera vuelta la sorpresa es que no quedó en segundo lugar hay masa para futuro yo creo que su techo ahí está podría convencer a alguno de los dos partidos que están ahí que quedaron en cuarto o quinto lugar de que se se le añadan el tema es cuánto de la oposición argentina que votó por Bullrich va a votar por Milley yo creo que esto podría andar a lo mejor en un 12 15% más pero si lo miramos en números fríos no está tan fácil la cosa para Milley no está tan fácil la cosa para Milley masa tiene todo ese todo ese legado nefasto de las finanzas que han empobrecido más a los argentinos aquí están los números de la inflación vean ustedes 849,9% y aún así el 36% votó por masa impresionante pero tiene que haber eso de tender puentes al lado de Bullrich y de los otros opositores significaría que Milley tiene que ceder en algunas cosas que le generan inquietudes sobre todo en los temas radicales que propone Milley el tema es que en noviembre 19 ahí estarán los argentinos en la segunda vuelta que quien quiero yo que gane lógicamente que Milley lógicamente que Milley pero en números fríos las cosas no parece estar tan fácil pareciera si lo hacemos así a grosso modo 30 más 20 es 50 y 36 a lo mejor podrías masa lograr 40% 42% o sea uno dice no hay problema Milley se la va a llegar se va a llevar ojo de nuevo en la oposición argentina los que votaron Paul Bullrich son los miembros de una coalición de una alianza y no todos están dispuestos a votar por Milley unos pueden estar votando acondicionado a que a ver que es lo que va a bajar este de su de su propuesta radical y otros decidirán yo no voto por nadie me abstengo y hay que se maten ellos a ver que pasa entonces con los argentinos que tuvieron una oportunidad diría yo única salir de estos izquierdosos destructores de economías y de sueños y de libertades de un solo plumazo han hecho larga esta agonía vamos a ver si logran acabar con esto en noviembre próximo ojalá y se pongan de acuerdo Milley Bullrich y los otros partidos que forman parte de esa alianza de derecha para que el kirchnerismo quede simplemente como cosa del pasado vamos a ver que pasa allá en Argentina se